¿Todo bien? ¿Y usted? Contame, ¿con quién viniste? Mi tío, mi señora, la tía, unos amigos, mi primo, mis chicos. Bueno, y ahora contame, ¿qué hay en la parrilla? Vamos a meter esa parrilla. Tenemos lechón, chorizo, asado de vaca, de todo un poco. ¿A qué hora arrancaste con el fuego? A las 10 y media. ¿Sí? ¿Y cómo lo llevas? No, de 10. Por lo menos está hirviendo. ¿Qué tal? Quiere decir que se está cocinando. Tal cual, ¿cómo estás viviendo la fiesta? Espectacular. ¿Está linda? Muy linda, sí. Las peñas espectaculares también. Bien, bien. ¿Qué tal la están pasando? De 10. ¿Cuándo vinieron? El viernes de la tarde. ¿Sí? ¿De dónde son? De Crespo. ¿De Crespo acá? ¿Santa Feo? De Santa Fe. ¿Vienen todos los años? El año pasado vinimos. ¿Sí? Ajá. Y después, cuando tenía 15 años, hace 5 años atrás, yo vine. ¿Con quién vinieron? ¿Quiénes son todos los integrantes? ¿La familia? Nada, familia y amigos. Mi papá y amigos él. Todos amigos. ¿Qué es lo que más le gusta de esta fiesta? Todo. ¿Dónde? De Fran. ¡De Fran! ¿Conocés Fran? ¿Cómo no vamos a conocer Fran? ¿Son todos los amigos? Todos los amigos. Los vecinos somos. ¿Vienen todos los años? Todos los años acá. ¿Qué tiene esta fiesta que vienen todos los años? La joda. La joda. La joda. Mundial. ¿Hace cuántos años que vienen? Seis. ¿Seis años? Yo no sé. Cinco yo. Sí, también. Cinco, seis años. ¿Qué es lo que tiene la fiesta? De todo. De amistad, buena gente, no hay problemas, te divertís. Hay de todo. De todo. Muy lindo. ¿Hay mucha gente de la zona que viene acá? De todos lados. De todos lados. Sí. ¿De allá de la zona de Fran viene mucha gente? Sí, ahí está la ranchada, por allá. Bueno, y contame un poco. ¿Esto es para el mediodía? Porque ya me imagino que se habrán comido todos desde el viernes hasta hoy. Sí, tenemos un hambre terrible. ¿Todavía siguen teniendo hambre? Sí, no lo queremos ir más. Mañana hay que trabajar. No vemos la hora que llegue el año que viene. Facundo Nicolás Ascúa. ¿De dónde? Sauce Viejo. Sauce Viejo. Bueno, ¿con quién viniste? Contanos. Vinimos con mi compañero acá, Matías Funes, uno de los campeones de Sauce Viejo. Guille, uno de los campeones de San Justo el año pasado. Gracias a Dios salió campeón el hombre. Carlito Ordino, otro de los campeones de las varillas Córdoba. Bueno, ¿y qué tiene esta fiesta de Colón de San Justo? No, es una fiesta grandísima, muy linda, un sentimiento muy grande tenemos de poder estar acá. Y se la pasa muy bien y se encuentra con amigos de todos lados, ¿no? Pero sí, sí, sí. Siempre nos encontramos con buenos amigos. Y le quiero mandar saludos a todos. A todos ellos. Una divina y susura. Una divina y susura. Nico, vos... Mirá, este es un jinete muy bueno. San Serlín está más o menos, ¿no? Raúl. ¿De dónde, Raúl? De la zona de Grutri. Bueno, ¿viene todos los años? Todos los años venimos, sí. ¿Qué le gusta de esta fiesta? La doma y la amistad que hay entre toda la gente. ¿Con quién ha venido? Con los amigos acá. ¿Sí? ¿Y quién le ha tocado la parrilla o le toca la parrilla todo el fin de semana? Sí, vamos a decir que sí. Siempre hay uno que pone la cabeza. Exactamente. Bueno, ¿vienen de todos los años? ¿Hace cuánto, más o menos? Sí, sí, todos los años. Hace más de 20 años que venimos acá. Cuando se hacía allá también en la estancia de Pichuco, sí. A que salga bien ese asado, ¿pero cuántos son para comer? Ah, pero están los amigos acá también. ¿Están del otro lado? Sí, sí.